Muy buenas a todos chavales, seguimos donde lo habíamos dejado, es el mismo día de grabación, pero es para que no se me hagan los vídeos tan largos. Y vamos a ver qué pasa después de haber evitado que nos pillara el pavo ese. Vale, me pone hasta la W para que tenga que andar, ¿sabes? Pero es que es muy raro el movimiento, ¿sabes? No es el típico W.A.S. ¿Qué coño es un puto crío? Seguro que era un muerto. Ya verás, ya verás. Yo me voy por aquí, yo no voy solo. Quita, 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 que abra él. Nada, pues ya abro yo, con dos cojones. Bien, está cerrado, me encanta. Pues nada, vámonos. Antonio, vámonos, que por ahí no es. Ahí hay algo que brilla. Verás tú. ¡Vamos, Charlie! Nos quedamos en su puta madre. Sí, tú lo has dicho. Estamos bien jodidos. ¡Están todos muertos! Madre de Dios. ¡La han pegó un tirico! Bueno, cositis del ejército. Suele pasar. Están las mejores armadas. ¡Oh, mierda! ¿Otro fiambre? ¿Quién es ahora? A ver, ¿quién coño es este? Pero es la última vez que lo vi en el comedor. Estaba lozano como una rosa. Sí, pobre caro. Se ha quedado fino, ¿sabes? El pavo. Pero es que se quedan como... No sé explicarlo. ¿Congelado? Se acaba de caer una cosa en la habitación. Me acabo de acojonar, ¿vale? ¿Por qué coño tengo la cámara debajo de la escalera? Vale, para andar más rápido. Pues mentira. Anda, igual. ¿Qué haces? Síguelo, anda. No vayas solo, que nos matan. ¿Has empezado a sentir como algo extraño tú también? Tengo pinta de ser de los que hablan de sus sentimientos. Ay, Dios mío. ¿Tienes pinta de ser un desastre con patas? ¡Ah! ¿Has visto a ese niño? Ya empezado. ¿Te encuentras bien? Ya empezamos. Me cago en su puta madre. Joder, qué susto me ha dado el puto crío de mierda. Tantos muertos aquí. Darme un arma o algo, ¿no? Opa, ya resaca, ¿no? ¡Cógela acá! Ah, no, es una Thompson. Ahí, ahí, ahí. Coge la Thompson. ¿Podré disparar? Uf, verás tú la que se va a liar. Putos críos. Venga, pasa, coño. Verás tú el susto que me llevo. Se está partiendo. ¿A que es su hijo? No. ¡Spara! Ah, bien. Su puta madre, loco, el bicho. ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? Pues nada, hemos muerto todos. Pues ya estaría. Fin del juego, ¿no? ¿O cómo va esto? ¿Me estoy pidiendo un SOS? ¿Puede oírme alguien? Danos tu ubicación, repito. Danos tu ubicación. No, vamos. Vamos, joder. Mierda. ¿Qué es lo que pasó? No, no. ¡Qué es lo que pasó! ¡Qué es lo que pasó! ¡No! ¡No! ¿Pero qué cojones hay que los deja aquí? ¿Y ahora quién coño soy? Si ha muerto mi personaje. Mira el Titanic. ¡Hostias! El barco encantado, loco. Todo cuadro siniestro. ¡Madre mía! ¡Cuervos! ¡Ojo! ¡Ha venido el del sombrero! ¡Por esta banda sonora me van a meter copyright segurísimo! ¡Este hombre se ve que es el Chum Norris de esos tiempos! ¡Porque se la sudan todos los fantasmas y todo lo que hay! ¡Fare well! ¡Ojo! ¡My soul is doomed! ¡So keep me well! ¡As long as God in heaven dwells! ¡Your soul, your soul shall scream in hell! ¡Hail! 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 ¡Buenos días! ¡Estoy lo que salió! ¡Hola! ¡Hey! ¡Este es! ¡Es... ¡Mi repositorio! Pues es bonito, ¿eh? Soy el conservador El conservador de historias Historias de amor y odio Avaricia y belleza Vida y muerte Historias como esta Estoy aquí para registrar la historia que se cuente hoy Este relato no está acabado Y las posibles elecciones lo completarán Y determinarán si las vidas de aquellos que se vean involucrados prosperan O si, en cambio, se esfuman Todos tomamos decisiones según nuestra brújula moral Y tenemos que vivir con ellas o morir por su culpa Pero no deberíamos temer a la muerte porque es inevitable Es el tributo que pagamos por vivir Y al final Nos alcanza a todos Pero Nadie quiere que llegue demasiado pronto ¿No? Como en la vida Nuestras acciones importan Nuestras decisiones Afectarán a los demás Esto es lo que os he dicho Estaré muy pendiente del progreso de la historia No debo interferir Pero se me puede persuadir para dar alguna pista Aquí va una gratis Hay imágenes en el mundo que muestran ciertos Futuros posibles Si se encuentran y se estudian Pueden ayudar a tomar Mejores decisiones O mejor dicho Decisiones que tengan las consecuencias Deseadas Nada más por ahora Ya hablaremos dentro de poco Y habrá tiempo de Responder por lo que haya sucedido O por el desastre causado Este juego es de eso De tomar decisiones Mucha cinemática Gráficos impresionantes Te mete de lleno en la historia Y depende lo que hagamos Van a sobrevivir uno Van a morir otros Es como el Ultim Down Creo que se llamaba Ultim Down O algo así De Playstation 4 Que me lo jugué Me lo pasé Y estaba muy guapo Eso sí Sobrevivieron dos Y habían 20 Pero bueno Ahora somos un tío descalzo Supongo Ingenio Brad Hermano de Alex Inocencia Vale Cada uno tiene unas habilidades Y tendremos que usarlos Pues en un momento Hostia Duke of Milan Es de Italia el barco Motivación Hermano de Brad Novio de Julio Inseguridad Pues si este es inseguro No lo podemos mandar A hacer algo Aunque no sabemos Si lo va Vamos a pedir refuerzos Bien Verás Nunca he estado abajo Abajo En el agua Buceando Ah van a bucear Podrías enseñarme Cómo se hace ¿De verdad? Sí ¿En serio que nunca Has recibido clases de buceo? Más o menos No decir nada Inseguridad Dar un poco de corte Resentimiento Tenía que trabajar Vamos a poner Tenía que trabajar Es la verdad Estuve trabajando Todo el verano Venga Vale Pinta muy Muy guapo El juego Esa cámara acuática Es súper Hermano Relájate ¿Qué? Julia y Conrad Están En fin Como lo digo Borrados de cojones Y Que no te ahogues En un vaso de agua Tío A que me arrepiento De haberte dejado venir No se me da bien la gente Me han invitado Me han invitado ¿En serio? ¿Que me dejas? Pensaba que Estaba invitado Julia quería que vinieras Julia ¿En serio? Sí, tío Quería que vinieras Y yo demostrarle Que molas Pero no molas Finge al menos Capiche De cabrones Hermano Bueno, tío Llega a la caballería Guay Perdona que esté de morros Es que Estudiar medicina Es estresante Qué sorpresa Y tío La relación a distancia Con Julia Es duro Cinismo Han pasado de semana De empatía No debe ser fácil No debe de ser fácil Lo pillo No te rayes ¿Eh? Sí Justo a tiempo ¿Qué? Conrad cree que falta cerveza Guardaré esto En una ubicación confidencial Sí Hemos actualizado La relación Parece Hostia Qué gráficos Tío ¿Podrías darme Tu opinión? ¿Qué pasa? Es Una decisión Sobre un tema Importante ¿Sobre terminar medicina? ¿Le va a pedir matrimonio? Es Una Decisión De las que te cambian la vida Sí Creo que sí Cuesta saber Qué es lo correcto Piénsalo bien Haz caso a tu instinto Piénsalo bien ¿Estás preparado? Piénsalo bien Considera Todas las posibilidades Hola Hermana de Conrad Hermana de Conrad Novia de Ale Sin prudencia Y emoción Temeridad Hermano de Julia Tranquilidad Perdona Connie Este es Alex ¿Qué tal? Conrad Cuidado hermanita Que es un picaflor Encantado Conrad Este es Brad Mi hermano Hola Bradley Casi te conozco De lo que he oído Hablar de ti Sí Igualmente Tío ¿Te apetece una birra? Acaban de subir Y ya quieren beber Los barcos me marean Sí Genial Mola Me encanta la cerveza Cuidado Tercio Loco No lo fastidies ¿Has buceado alguna vez? Nunca No la verdad No lo he hecho nunca ¿Tu primera vez? Genial Eh Hay que desflorarte Iré Con cuidado Que cabrón Bueno chavales El episodio 2 Lo vamos a dejar aquí Si queréis saber Quien viene en el coche Tenéis que esperar Al episodio 3 Nos vemos en la próxima Y un saludo de Sonic También se junta No lo vamos a dejar claramente Espera